GGG, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, vamos a por la sexta reacción del álbum de Duki, tema de Rápido. Tiene muchos números de que voy a reaccionar a muchos temas porque lo poco que he escuchado y algunas canciones que he hecho preview como esta, que le doy 4 clics a la barra, esta por ejemplo, no es que tenga mucho hype porque es Duki solo, pero me ha sonado muy muy guapo y quiero reaccionar al tema, ¿vale? Así que no me voy a enrollar mucho más, tenéis, joder, tenéis las otras reacciones en el canal, podéis chequearlas, están teniendo muy buena acogida, mucho apoyo y tal, así que eso, dejadme feedback por los comentarios, tenéis mi Instagram por si me queréis seguir, darme feedback, participar en las encuestas, saber qué va a venir próximamente en el canal y demás, y no me enrollo más, vamos a Duki rápido, boom. Dos minutos, dos minutos quince este, ¿eh? Dos minutos, tres minutos, tres minutos. Dos minutos, tres minutos, tres minutos, tres minutos, tres minutos. Por cierto, shoutout a todo lo que es el arte del álbum, me parece una pasada en cuanto a los visualizers, a la portada del disco y demás. Yo creo que por primera vez como que se ha alejado un poco de la imagen de trapero, ¿no? Muchas de las portadas eran como en plan ilustraciones o cosas como más tra, más informales, y creo que por primera vez, A ver, en el último álbum sí que tenías los visualizers esos de la ciudad y tal, pero creo que esto a nivel de concepto como que está mucho mejor empaquetado, ¿no? Todo sigue un hilo, una línea, una estética y valoro mucho esas pijadas porque al fin y al cabo soy diseñador y aprecio esas cosas. Anyway, vamos a darle. Tío, pero qué sueño, es que tío, o sea, es que no lleva ni 20 segundos y entra con un flow de la puta, hostia tío, ¿qué le pasa a este chaval, tío? Rápido, rápido. Los dolores se van rápido, mami, se van rápido, rápido, me olvides de tu amor, mami, muy rápido. Fumo flores pa' los achaques de pánico, ya no creo en toda esa mierda de plástico, a mí no, a mí no. Básico, le molesta que yo rompa con los clásicos, que siempre sea tan rápido y tan ácido. El beat, ¿escucháis el beat, la variación que ha metido ahí en plan electrónico, pero que sigue en plan con la traya de siempre? Uff, qué transición, tío. Increíble el trabajo de Yesan y Asan, o sea, los beats me parecen, os lo juro, es que no es exageración, los beats me parecen una locura. Los seis que he escuchado, todos tienen algo. Parte calmadita de transición, ahora tiene que subir a full. Rápido, dudo que pueda alcanzarme, voy muy rápido, comprobendo que esto sumo, vivo rápido, las penas, los dolores se van rápido, 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 dudo que puedo alcanzarme, voy muy rápido, comprobendo que esto sumo, vivo rápido, la pena, los dolores se van rápido, mami, se van rápido, 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 run, run, voy muy rápido, ya, voy muy rápido. O sea, qué guapo el coro este que mete, o rollo adlib, que al final pone run, run, como si me suena el motor de un coche, tío, está guay. Eso es la voz de Duki haciendo run, run y lo distorsiona, le meten un filtro y suena guay, me funciona. Yo creo que el tema es muy corto, son dos minutos quince. Probablemente estos temas tan, tan cortos, normalmente lo que creo que debe pasar es que el artista da con una melodía muy, muy buena, ¿sabes? No llega a desarrollarla demasiado y lo deja en plan simple, ¿no? Mete ahí cuatro barras, si nos fijamos, brilla mucho la melodía y el estribillo, ¿no? Que es con la idea buena con la que da el artista y a partir de ahí desarrolla pues un poco de adorno a nivel de... Otra ronda de barras, un bridge, que es lo que hemos visto, que es lo que va abajo, ¿no? Y reengancha otra vez con el estribillo y lo vuelve a soltar. Y es una melodía, un estribillo potente, ¿no? Que te da para dos minutillos y es una buena manera de presentarla, ¿no? Para no tirarla a la basura, digamos, esa idea. Montas ahí una canción de dos minutos y tal y está muy bien para transicionar, ¿no? O sea, si vienes de, por ejemplo, un tema de cuatro minutos y el siguiente que viene es una colaboración de muchos artistas que también es larga, son pequeños inputs que rompen un poco el tempo, aportas una idea nueva, fresca y tal, pero que no se te hace pesada, ¿no? Yo a estos temas los relaciono como si fuera un digestivo, que va muy bien para transicionar a otro tema. Me ha molado, la verdad. Ya os digo, este tema nadie me lo ha recomendado, simplemente, de siempre, le hago cuatro clics a la barra, he dado con el estribillo y el estribillo es una puta pasada. El beat, gente, el beat es muy bueno. Otro beat de mi hombre, Yesan y Asan. Luego reaccionaremos al tema que tiene con Asan, pero Asan cantando. Asan para mí es uno de los artistas que más me mola de Argentina, pero no a nivel de productor solo, no, sino a nivel de cantar, de artista, es muy bueno ese tío y creo que le falta mucha consideración. Luego, cuando reaccionemos al tema, os daré un poco más de contexto y algunas recomendaciones musicales de Asan, porque os juro que tiene música muy buena que no mucha gente conoce, ya me entendéis. O sea, tienen 300k de visitas los temas, pero a lo mejor alguien de España no está tan familiarizado con el artista. Así que nada, gente, como siempre, esta ha sido mi reacción, espero que os haya molado lo más sincera y honesta posible. Como siempre, gracias por estar, un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. ¡Chao!